Yeah, maña, maimo, nutro Yeah No sé si lo nuestro es un desastre Solo quieres prender sin tener que hablarme Tú te vienes encima, nada da acoplarte No eres venusiana, tampoco de Marte No sé si yo quiero enamorarme Pueden ser los genes, tal vez al criarme Lo veo en tus ojos, quieres castigarme Llámame la tinta, marco todas tus partes Yeah, yeah, Cinderella te dicen A las nueve te clavo, a las doce te fuiste Borra mi nombre, llámame Nerva, no tengo otro nombre Quieta y lesa, esa pali complica, rompe cabeza Pasa la pieza, pali dispieza odiéndola de esta Yo solo te clavo, soy el saltista Mujeres poseo, soy el saltista Soy arma libre, tiro balazos, heavy calibre Solo Dios sabe, la brea yo robo, me siguen los quiles La brea caliente, hasta el diablo se hidrata A meterle los dientes, jeva retrata Selfie de Lucy, ego bajito, manos calientes Era otra gata, chiquita y desnuda, tragando potente Llegando del party, me caigo borracho La gata está happy, clavo y despacho Despierto, contento, el día promete, moñazo y la retro Mi exnovia de frente, te vieron con puta Las fotos no mienten, saca la negra Dedo al gatillo, alumbra sin miedo Le llamo Polari, me mira a los ojos Riendo y llorando, un grito del alma Me tienes ya alta, tú eres tormenta Yo seré tu calma Somos hijos de los males Lo siento en tu pulso Sube al besarte Te miro y te estorbo No doy tu furia Piensa en mi polvo Muere en lujuria No sé si los nuestros son desastres Solo quieres prender Sin tener que hablarme Tú te ves encima Velo de acoplarte No eres venusiana Tampoco de Marte No sé si yo quiero enamorarme Pueden ser los genes Tal vez el criarme Lo veo en tus ojos ¿Quieres castigarme? Llámame a la tinta Valgo yo a tus partes Ya, ya Salto del sueño Me miro al espejo Mi novia mirando Decía Patricia Bésame el cuello Mientras lo acaricia La vida promiscua Nunca promete Amores prohibidos Siempre se meten Dímelo Broky ¿Cuál es la cura? Dito el perreo Bataña en la lengua Tatuas en las tetas Torqueando de lejos Nunca es mi culpa Tampoco es la tuya Somos chamacos Viva la tuya Soy alma libre Tiro balazos Heavy calibre Solo Dios sabe La brea yo robo Me siguen los killes La brea yo robo Me siguen los killes Me siguen los killes Me siguen los killes Es dreams Eclectrico ых lobo Hoy Oy